Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Gracias por ver el video